patatas son más deliciosas que la carne, muy fácil de hacer. Y para empezar nuestra receta, voy a cortar 800 gramos de patatas en cubos pequeños. Y ahora dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, para mandarte un fuerte abrazo. A continuación en una olla voy a poner nuestras patatas cortadas y poner agua hasta que las cubra. Tapamos y las dejamos cocer durante 15 minutos. En una sartén voy a poner una cucharada de mantequilla, una zanahoria rallada y rehogar muy bien. Y nuestro abrazo de hoy va para ver a Oliveira de Cacador Santa Catarina y Gina Silva de Río de Janeiro. Gracias por seguir nuestra página y un fuerte abrazo. A continuación pongo nuestras patatas cocidas en un bol y las machaco muy bien. Ahora voy a añadir nuestra zanahoria salteada, perejil al gusto y 150 gramos de mozarella. Y lo mezclo todo muy bien. Estas son las patatas más deliciosas que la carne, dudo que te comas solo un trozo. Estoy seguro de que a usted y a su familia les encantarán. Ahora voy a darle forma a nuestra masa, la forma que le des depende de ti. A continuación en un bol voy a añadir dos huevos, dos cucharadas de yogur, tres cucharadas de harina. Y mezclamos muy bien. Ahora voy a pasar todas nuestras patatas en esta mezcla que hemos hecho. Así. En una sartén con aceite caliente voy a freír nuestras patatas. Cuando un lado esté dorado giro para freír el otro lado. Y ya está. Mira que ricas nuestras papas. Hazlo y dime en los comentarios que te parecieron. Me encantará saberlo. Y termino aquí. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.